En Estonia concluye la gira báltica de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega. Este miércoles visitó el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa de la OTAN. El laboratorio se encuentra a 200 kilómetros de la frontera con Rusia y está destinado a optimizar las estrategias contra las ciberamenazas. De la Vega fue recibida por el director del Centro, Jack Darien. Su equipo está integrado por militares y personal civil de 21 países aliados. La presidenta del Consejo de Estado aseguró que el objetivo es impedir que los ataques cibernéticos redunden en un deterioro democrático. De la Vega cerró su agenda política en Tallín con una reunión con el primer ministro, Yuri Ratas. Este agradeció a España su implicación en las misiones de disuasión y defensa de la OTAN en la región báltica. De la Vega llegó a la capital de Estonia el martes procedente de Letonia, donde visitó al contingente español de la base de la OTAN de Hadassi en las afueras de Riga.